Yo sé que nuestra función comienza con donde sacas de la daliza La verdad que sí, pirulo Y empezamos a conversar haciendo charlas, charlas anenas Donde por lo general tratamos de hacer reír o divertir a la gente Pero hoy, 2 de abril, vendarga un gran sentimiento de noción y orgullo Pensando en esos chicos que sin comerla ni deberla Pudieron que defender nuestra patria allá en el sur Muchos no volvieron Pero los que lo hicieron contagian ese espíritu nacional Ese amor por la patria Como que si volviera a suceder, lo volverían a hacer Parece cosa de loco Pero al hablar con ellos Me da esa impresión Cuando los desnarchando en los desfiles Cuando los desnarchando en los desfiles Con ese orgullo de haber sido fondapiente No sé Tal vez Tal vez hoy estoy melancólico Lo que sí sé Es que nunca Nunca Voy a olvidarme De esos soldados Y que nadie Debería olvidarse Nadie debería olvidarse de ellos Y sin instalar así De entrar a algo Que sea un homenaje A aquellos niños Que debieron Transformarse en hombres Para defender la nación Gracias Muchas gracias Muchas gracias Soldados de mi patria A esos chicos Que estuvieron en Naldina Gracias Gracias Y ni gracias La verdad Que hermosas palabras Pirul No tengo palabras Gracias Soldados de mi patria Quiero reírme A pena